Vengo llegando de 5 días en la selva con un grupo de alrededor de 50 jóvenes. Justo antes de eso volvimos de un seminario con Rabualis en Olmué. Veníamos llegando a un grupo de 80 jóvenes de Argentina y antes de eso veníamos llegando de otro grupo de jóvenes de Argentina. Llevamos un mes sin parar, así que le dije la verdad el plan es dormir. Pero si es Yare Gesev, ahí nos vemos, le dije. Porque no hay más grande que Yare Gesev. De verdad les digo, el debut que tenemos en Latinoamérica, esto es una locura. Y lo más difícil es cuando me preguntan, ¿y qué hace Yare Gesev? ¿Quién no hace Yare Gesev? Yo ya no me sé todos los programas que tienen. Afuera están todos los códigos QR para ver toda la belleza que hay esta organización. Y digo, para mí es un honor de verdad estar acá. Gracias por todo lo que hacen, que nos inspiren a todos nosotros a hacer más. Nos damos cuenta todo lo que pueden hacer un pequeño grupo de personas. Imagínense lo que podemos hacer todos juntos. Que el Zatashem nos inspire hasta todos nosotros a abrir más grandes los portones de Gesev que hay en Abisrael. Vamos a partir con una pregunta. Yosef y Biniamín, dos hermanos que se querían mucho. Ellos no se pelearon, la pelea fue con los otros hermanos. Se separaron décadas, no se vieron. Hermanos que se quieren, que no se pudieron ver uno al otro. Y llega el momento del encuentro. Se encuentran los dos hermanos. Se abrazan. Empiezan a llorar. Un momento emotivo, un momento lindo, un encuentro entre hermanos. Yo tengo el Zehut de ser muy cercano a mis hermanos. Y me imagino lo que sería, y no me gusta imaginármelo demasiado, lo que sería tantos años sin vernos, lo que sea un encuentro. Obviamente hay lágrimas. Y dice el Midrash, ¿por qué estaban llorando los hermanos? ¿En verdad es necesario preguntar eso, no? Es evidente, no se vieron muchos años, pero el Midrash se lo pregunta, pues es una pregunta. ¿Sabes por qué están llorando los hermanos? Están llorando, dice el Midrash, por la destrucción de los dos templos que serían destruidos. Uno de los templos iba a estar en la sección de Israel, de Biniamín, otra en la de Yosef. Entonces estaban llorando por la destrucción de los Batemigdash que van a ser destruidos en el futuro. ¿En serio? ¿Ese es el momento para llorar por el Beit HaMigdash? Creo que me sentiría profundamente ofendido si me encuentro con mi hermano después de muchos años, lo veo llorando. ¿Ahí estás emocionado o no? La verdad es que no, pero el Beit HaMigdash se destruyó y me tiene muy afectado. No es el momento, ¿verdad? Llora después, ahora veamos alegría, entusiasmo, tanta alegría que nos encontramos. ¿Por qué están llorando por la destrucción del Beit HaMigdash ahora en este momento? Entonces vamos a estar tratando de responder a esta pregunta con el tiempo que tenemos. Me entusiasmé e imprimí una cantidad, pero vamos a hablar un tercio del Zatashem y vamos a hacer a la hora, puntual. Pero me entusiasmé, imprimí todo, imprimí todo lo que tengo. Ramel Yedid contó una idea, siempre me dejó marcado esta idea. De pequeños puntos en la Torah, que si sacáramos esos episodios, de repente pequeños detalles, toda la historia del pueblo judío hubiese sido distinta, pero los pasamos un poco desapercibidos. Son versículos pequeños dentro de la Torah. Les voy a dar un ejemplo. Hay un versículo en la Torah. La frase dice, ¿Por qué sus rostros están mal el día de hoy? ¿A qué parte corresponde ese versículo? ¿Quién dijo eso? ¿Por qué sus rostros están mal el día de hoy? ¿Alguien sabe de dónde viene eso? Yosef en la cárcel. Yosef está en la cárcel. Está teniendo, me imagino, no le pude preguntar, pero me imaginaría que está pasando un tiempo difícil en su vida. Él es hijo de príncipes. Él es hijo de Yaacoba Tzaddik. Yaacoba vino. Y está en la cárcel, en lo más bajo, acusado de hacer atrocidades que él no hizo. Le un Tzaddik, hombre puro. Yosef Tzaddik. Está en la cárcel. Y ve a dos personas que están medio desanimadas. ¿Qué pasa? Les pregunta. ¿Por qué estás triste el día de hoy? Y cada uno le cuenta su historia. Tuvimos un sueño. Estamos preocupados. ¿Qué significará nuestro sueño? Yosef dice, en su día de suerte, yo sé interpretar sueños. Y les interpreta los sueños a los dos. Y se cumplen los sueños. ¿Cómo se vería la historia del pueblo judío? Si en el momento en el que Yosef Tzaddik vio a dos personas bajas de ánimo, y hubiese dicho, ¿estás mal de ánimo? ¿Quieres que yo te cuente mi historia? Cámbiame la cara, ¿verdad o no? No me voy a interesar menos. Créeme, a mí me ha tocado mi cuota. Me mandaron donde Potifar. Me acusaron a lo que yo no hice. Me vendieron mis hermanos. ¿Quieres hablar de problemas? Era fácil ignorarlo. Yo también tengo mil cosas pasando en mi día. Pero Yosef se detiene a ver qué está pasando con estas dos personas. ¿Por qué estás triste? Y por esa pregunta les cuentan sus sueños. Interpretan los sueños. Sale de la cárcel años después. Interpreta para el faraón. Se transforma en el virrey de Egipto. Y de ahí pasamos a ser una nación irrecibilatural en la salida de Egipto años después. ¿Cómo se hubiese visto la historia del pueblo judío? Si hubiésemos ignorado el dolor de la persona de al lado. De eso se trata ya de ejercer, ¿sí o no? Estar atento a quién está al lado mío. La cantidad de cosas buenas que vienen al mundo por fijarme en qué está pasando con la persona al lado mío. De entender que estoy en este mundo pero no estoy acá solo. No estoy acá solamente por mí. Y es verdad, tengo mis problemas. Pero afortunada la persona que es capaz de ver más allá de sus problemas. Y se enfoca en quiénes lo rodean. Un joven de Estados Unidos, brillante. Muy inteligente. Sacó un título en Harvard. No fue suficiente. Fue en China. Aprendió a hablar mandarín. Sacó otro título. Fue viajando por el mundo. Pero siempre tenía algo en el corazón. Su sionismo era algo muy importante, muy fuerte en él. O sea, visitaba muy seguido la tierra de Israel. Era algo que le encantaba. Y en una ocasión visitando la tierra de Israel. Cuando empiezan a hacerte todas las preguntas, ¿verdad? Tú empacaste esto. Alguien te puso algo en la bolsa. Ese celular es tuyo. Ok, toda la información. Le dicen, necesitamos llevarlo a la salita a hablar. ¿Qué hice yo? No te lo puedo hablar acá, te lo tenemos que hablar en privado. Se empieza a temblar. Saben que estuvo en China, habla un idioma, habla inglés, habla no sé qué. Alrededor de cuatro o cinco idiomas hablaba. Visita seguido Israel. Dice, acá me van a acusar de espía, me van a meter el resto de mi vida en la cárcel. Lo llevan a una sala. Hay varios del ejército ahí alrededor. Mucho de la inteligencia israelí está ahí. Te pedimos que vengas porque tenemos una oferta de trabajo. Vemos acá, en tu archivo, resumen impresionante, brillante, IQ muy elevado, Harvard, título en China, título no sé dónde. Y sentimos que podríamos usar a alguien como tú. Para que seas de los más altos de la inteligencia del ejército de Israel. ¿Qué implica eso? Implica cambiar todo tu día. Pero créeme, no hay cómo estar acá. Y no hay cómo estar luchando por el pueblo judío. Créeme que esto te conviene. Para que esto funcione, tienes que entrar a una capacitación de dos años. Dos años te preparamos y después de dos años, por primera vez vas a tomar el test a ver si calificas o no. Es decir, miren la oferta mala, ¿verdad o no? Entra dos años, entrega todo, no te pagamos nada y si te va mal, fuera no te necesitamos. Pero es por el pueblo judío. Y este hombre sionista, como les dije, hasta lo más profundo del corazón, dijo, ¿sabes qué? Estoy puesto a cambiar mi vida. Vamos. Me sumo. Voy a darle todo, estoy seguro que quedo adentro. Y entró a dos años fuertes, duros, entrenamiento de verdad, del que tal vez no conocemos. Dos años muy fuertes. Pasó todo lo que tenía que pasar, pasó todos los exámenes, le fue muy bien, era alguien muy exitoso, muy inteligente, muy esforzado, ya estaba estilo ejército israelí, musculoso, pasó todo lo físico también. Y llega el momento del test final. La última prueba. Tiene que pasar la última misión. Llega el día de la misión, tiene doce horas para cumplir la misión, no sabe cuál es la misión, hay una carpeta cerrada. Le dan la carpeta, apretan el botón al reloj. Y está él, con veinte personas, son veinte en total, que todos tienen que pasar la misión juntos. Son veinte que están en la misma. Los que pasan ese día, entran al centro de inteligencia, los que no, fuera. No sé si una oportunidad, pero eran pocas oportunidades. Cada uno abre su carpeta, todos tienen la misma misión, detalles. Tienen que encontrar un location y llegar a una ubicación. No tenían el celular, no había Waze, no había... Había el mínimo de información, tienes que entrar a tal sala dentro de las próximas doce horas. No saben dónde, no saben la cantidad de obstáculos que hay que pasar, pero son gente muy inteligente. Empiezan de una, a buscar pistas, estilo escape room, así. Empiezan a revisar no sé qué, los colores. Los colores van corriendo y encuentran que hay dos vehículos. El primer test es el examen. Cada uno tiene una capacidad para diez personas. Entonces cada uno tiene que elegir a cuál se va a subir. Empiezan a hacer inspecciones. ¿Cuál es el que está en mejor estado? ¿Cuáles son los mejores neumáticos? ¿Cuál funciona mejor? Él sabe de una, alguien brillante ya sabe cuál es el vehículo. Es de los primeros en subirse. Ve que la mitad se da un lado, la mitad del otro. Y los dos vehículos empiezan a andar. Y el otro vehículo de una quedó atrapado. Diez descalificados. Él sigue adelante. Gracias a Dios. Se está haciendo borer de a poco, se va separando, pero él sigue adelante. Y sigue corriendo y empiezan a haber más obstáculos. Cae uno más en el camino, cae otro más en el camino. Pero de a poco van pasando inteligencia. Van quedando cuatro personas. Están intentando llegar. Ya están en el cuarto vehículo en el que se están subiendo. Suben estas cuatro personas. Están en camino al lugar. Ven la hora. Diez minutos. Y son cinco en auto. Está perfecto. Hasta les va a sobrar tiempo. No había tiempo para un café, pero iban a llegar cinco minutos con tiempo. Y en la mitad del camino se pincha un neumático. ¿Así se dice acá o no? ¿Sí? Se pincha la llanta. Se poncha la llanta. Perdón, no vine bien preparado. Lo iba a buscar antes, de verdad no alcancé. Se poncha la llanta. Muy bien. Hay desesperación. Y uno le dice al otro, no revisaste la llanta. La verdad es que no. Pero si esa era tu tarea y empiezan a gritarse porque era algo para hacerlo entre varios. Eran cuatro y me inventaron. No saben qué hacer. Van o no van. Dos de ellos apuestan en quedarse a reparar el auto. Ahí se alcanzan a cambiar el neumático. Pero este hombre sabe que no hay forma. En cinco minutos a cambiarlo. A correr, dice él. Se está corriendo él con una persona más. Corren como nunca en sus vidas. Rápido. Son militares estos. Y llegan a la puerta tres minutos tarde. Y la puerta está cerrada y dice reprobado. La frustración. Empieza a pegar a ver si alguien le abre. Culpa del que no revisó los neumáticos. Lo quiere reventar. No puede creerlo que me hicieron esto. Cuando vuelve nuevamente donde su capitán, donde su jefe, le dice, ¿sabes un poco de deporte? ¿Sabes de béisbol? En Chile nadie sabe de béisbol. Pero este término sí lo conocemos. Acá yo sé que son más deportistas. ¿Conoces el término strike one? ¿Verdad? Todos conocemos ese. Este es tu strike one, le dice. Don't mind and you're out. Tienes un día de descanso. Ves pasado mañana. Mejor preparado. Mejor preparado. Hice todo bien. Pero en fin. Pasan las 24 horas. Prepara. Trata de ejercitar en lo que puede. Empieza a pensar en qué cosa falló. Cómo puede mejorar. Llega a la siguiente misión. Nuevamente. Carpeta. Abre. Location. Encuentra la puerta. Estilo escape room. Empiezan de nuevo. Corriendo uno tras otro. Empieza a caer gente en el camino. Se van dividiendo. Formas en las que tienes que elegir el camino. Elige el vehículo. Elige el obstáculo. Y va llegando este hombre. Pasó todas las pruebas. Estaba bien. Esta vez está con 10 minutos de tiempo. Son tres personas llegando. No en auto. Están llegando corriendo. Están pasando unas rocas. Pero están a tiempo. Y uno de los tres pisa y pega un grito. Me fracturé la pierna. Le dice. La mitad de un lugar no apropiado para dejar a alguien botar. Un sol muy fuerte. Si va a 15 minutos. Volver media hora. Puede ser peligroso. Una fractura. No sé qué decirte. Él reprobó seguro. Pero los otros dos están a tiempo. ¿Qué hacemos? El otro lo ve. Si tú eres el más inteligente del equipo. Lo que tú digas yo hago. Dice. Mira. Tenemos posibilidades. Somos dos. Entre los dos lo cargamos. Corramos con él. Pasamos el examen. Lo toman. Caminan un minuto. Dos minutos. No va a dar. Dice. Escúchame. Vamos a volar al lugar. Y volvemos por ti de una. Vas a estar bien. No te preocupes. Le arman una especie de tent con la ropa que tienen. Una carpita para que le tape un poco del sol. Van corriendo al lugar. Un minuto tarde. Reprobado. Strike two. De lo que saben de béisbol acá. No puede ser. Está tan frustrado. Está tan angustiado. Se va a dormir esa noche. Él dice. ¿Sabe lo que pasa? Es porque soy gringo. Dice. ¿Han visto cuando nos empezamos perseguidos? Me arruinaron los obstáculos porque no quieren tener un gringo, un americano, un ejército, un novia. No confían en mí y me lo arruinaron. Está tan frustrado. Dos años de mi vida. Perdió la basura. Nadie quiere estar en la tercera oportunidad, ¿verdad? O no va a estar donde ya empiezas a pensar en tu plan B. Con el plan B. Estuve dos años perdiendo mi vida en esto. No he aportado nada a mi país. Estuve entrenando. Ni siquiera estuve ahí haciendo misiones de verdad. Qué pérdida de tiempo. Está tan angustiado. Y está seguro que mañana no va a pasar tampoco. Y se va a dormir y no puede dormir. Está tan amargado. El día siguiente es su última oportunidad. Tratando de dormirse dos de la mañana, tres de la mañana, tres y media de la mañana. Tiene que pasar esto. Tiene que dormir urgente. Pero es difícil dormir bajo presión, ¿verdad o no? Entonces, en lo que estoy hablando, llegué ayer acabado de Costa Rica de la selva, hecho pedazo. Y dije, mañana se elijo, tengo que dormirme, tres y media logré dormirme. Dormir bajo presión es difícil. No puede dormir. Cuatro de la mañana, salta de la cama. Tira la sábana, tira la almohada. I got it, dice. Acabo de entender todo. Esto es un lugar de inteligencia. No puede dejar un factor pasar en toda su experiencia. Y recuerda, porque está haciendo memoria de todo lo que fue en su experiencia de dos años. Recuerda, recuerda el día que lo tomaron en el aeropuerto. Se lo llevaron a un cuarto, lo entrevistaron. Y recuerda el día que uno de los más altos en el ejército le dijo. Quiero que sepas que lo máximo que te puede pasar es estar acá adentro. Porque esto no es un ejército cualquiera. El ejército de Israel. Entre Yehudim. Y hay una ley que tenemos acá, básica. Código, número uno. La constitución del ejército. No man left behind. Salta en la mitad de la noche. Estoy tomando el examen equivocado. Nunca se trató de llegar a la puerta. Estoy tomando el examen incorrecto. Voy a tratar de no ir, no voy a llegar. Porque no se trata de llegar a tiempo, no. Se trata de cuántos llegamos. Entonces el día siguiente empieza el test. Y corren y se vienen dos grupos y dicen, no. Los dos autos vamos a ir juntos. Y vamos a usar los repuestos de un auto. Para reparar el otro auto. Porque no vamos a dejar a diez atrás. Y empiezan a avanzar. Mucho más lento. Se poncha la llanta. Como usted ya, mexicano. Se poncha la llanta de uno de los autos. De los coches, de los carros. Él se da cuenta ya que fue uno atrás. Que lo hizo a propósito. Ya está, entiende perfecto. No se preocupen, dice. Si nos dividimos. Hay formas, hay técnicas, hay tácticas. Para que todos lleguemos juntos. Vea el tipo que pretende fracturarse de nuevo la piel. Me dice, lo llevamos. Vamos, como sea. Y pasan todos los obstáculos los veinte. Y en lugar de llegar en doce horas, llegan en veinticuatro horas. Pero llegan todos. Y la puerta está abierta. Y como buen israelí, muy bien, go to work. ¿Verdad? Esa fue la gran ceremonia de graduación. ¿Verdad, no? Hazza Kubaruj, tienes trabajo. Vamos. Pero pasó el examen. Pasó el examen. Porque tomó el examen correcto. Y es una realidad que muchas veces en este mundo no nos damos cuenta. Que también estamos tomando el examen equivocado. Vamos muy rápido en nuestras vidas. Para estar muy bien. Para llegar muy lejos. Para tener todo. Tanto mi vida espiritual como mi vida material. Pero dejo a gente a mi alrededor atrás. Ese no es el examen. Hashem hubiese creado. Am Maik. ¿Verdad? Un pueblo donde yo estoy ahí solito, pero no creo eso. Creo Am Israel. Yo voy con mi pueblo. Yo voy preocupado del hermano al lado mío que tiene una cara de tristeza. Que tiene una cara de amargura. Y le pregunto, ¿qué pasa? Es verdad, estoy apurado. Tengo mil cosas que hacer. Pero puedo parar un segundo a preguntarte, what's wrong? La cantidad de brajot. La cantidad de puertas que abrimos para nosotros cada vez que nos abrimos. A tomar el examen de verdad. Al que en verdad venimos a este mundo. A ser una nación de hermanos. No tenemos idea, así como yo se pasó a ser el virrey. ¿Cuántas verajot nos han mandado? Y de repente no nos dimos cuenta. Ignoramos a alguien. Y ahí venía la brajá. Justo ahí en esa persona. En ese sector que se estaba escondido. Tomar el examen correcto. Una de las gemarot más fuertes, dice nuestros sabios. Una persona. No la voy a decir entera porque es muy fuerte. Lo pueden leer después adentro. Pero dicen nuestros sabios que dos personas que entran a rezar juntos. Hay un masaje de Berajot. Y uno termina de rezar y se va sin el compañero. Terminé. Hice tefilá. Este le pone demasiado cabaná, ¿verdad? Ya, suficiente. Yo estoy listo. Y se retira. Y deja a su hermano solo. Dicen que le arrojan de vuelta la tefilá. Fíjense que por ti vino la shejina hasta acá. Tomaste el examen equivocado, no entendiste nada. Viniste a rezar con tu amigo y lo dejaste atrás. Pero si él era parte de tu tefilá. Debiste haber estado pidiendo por él también. Él era parte de tu conexión conmigo. Ahora que hay una buena conexión con tus hermanos. Con tu pueblo. ¿Cómo que era una buena tefilá? Si dejás a quienes necesites atrás. Y estoy seguro que esto se aplica incluso si no entramos con alguien más. ¿Quiénes más están en nuestras tefilot? ¿Quiénes más están en nuestro alrededor? ¿Cuántas personas estamos intentando que lleguen a la puerta con nosotros? En un éxito espiritual. En un éxito material. En un éxito familiar. ¿Cuántas personas llegan a la puerta con nosotros? ¿O estamos muy apurados para llegar primeros? En el estudio del doctor Rafael Shapiro. Me encantó. Rabaní te va a encantar esto. Es en mente. Si no lo contaba él. No sé. Pero me dijo. Se los cuento de primera fuente. Dijo que le acercó un alumno. Le dijo. Rab. Tú nos has dicho muchas veces. Que cuando una persona reza por otro. En lugar de rezar solo por uno. Reza por otro. Que tiene tu misma necesidad. Te contestan antes. Incluso de lo que le contestan al otro. Y que no hay una segula más grande. Que dos personas pidan uno por el otro. Cuando tienen la misma necesidad. Dos personas que están buscando Shidujim. Edad parecía. Circunstancia parecía. Intercambian nombres uno bien por el otro. Dos personas que tienen loa Lenu. Alguna enfermedad que están luchando. Parecía. Intercambian un nombre. Una segula muy grande. Le dijo. Rab. Quiero que sepas que funciona. Yo no sé si te creías. Pero funciona. Días de días. A ver. Cuéntame. Tal vez sale una buena historia. Y tal vez Mike después la cuenta en México. En Sharia Gesed. A ver. ¿De qué se trata? El año pasado. Entrando a Rosh Hashanah. Que viene en camino. Estaba pidiendo por Shiduj. Me he acostado. Han pasado varios años. Y estaba listo para pedir. Y me acordé lo que tú dijiste. Y dije. No, no puede ser. No se me ocurrió buscar ni un nombre. No tengo a nadie más. Que estoy pidiendo para Shiduj. Se empieza a ver alrededor. Y veo un muy buen amigo suyo. No sé si sabe el nombre hebreo. Pero veo un amigo. Entonces corre con el amigo. Y dice. Y tú todavía estás buscando Shiduj. Tal vez ya hay algo calladito. Y dice. No. Todavía estoy totalmente soltero. ¿Te gustaría que cambiemos nombres? Dice. Tú pide por mí. Yo pido por ti. Ah. Buena idea. Sí. Nuestro rabo nos enseñó eso. Dale. Vamos. Intercambian el nombre. Y le dice. ¿Qué te gustaría? Le pregunta el amigo. Y le dice. ¿Qué te gustaría? ¿Qué pida para ti? Dice. No sé. Una mujer buena. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la chamay? Buenas cosas. Buena madre. Todas las cosas que pide un tzaddik. Un mentor. Dice. ¿Qué quieres tú que pida de vuelta? Si yo tengo muy claro lo que quiero. Dile a Shem. Que me mande. ¿Cómo está el inglés de acá? Bien. ¿No? I want to marry. Le dice. A rich girl from Toronto. Le dice. Un poco distinto. ¿Verdad? Pero bueno. Le dice. Así mamá. Si quieres que le diga a Shem. Pero para mí es importante. Para Shem también. ¿Verdad? Los padres quieren lo que sus hijos quieren. ¿Sí o no? Lo que tú me digas. Yo pido. Ok. Fue. Le da un poco de vergüenza. ¿Sí o no? Pero mira. Shem. My friend wants to marry a rich girl from Toronto. Por favor. Dase lo que está pidiendo. El refrán Shapiro está pero intrigadísimo. Si hubiera escuchado algo así. Le dice. ¿Y qué pasó? Dice. Mira. Pasaron dos, tres meses. Me llamaron. Una linda oportunidad. Shiduf. Una mujer buena. Tzaddiket. Con Irat Shammai. Me hablaron de que seguro va a ser una gran mujer. Una gran madre. Así que salimos. Estoy comprometido. Nos casamos ahora pronto. Le dice. Qué lindo. ¿Y tu amigo? Mira. Mi amigo. Pasaron un poquito más de tiempo. Pero le llamaron que le tenían un Shiduf de Toronto. Le dice. Entonces viajó a Toronto a conocer a esta niña. Y le gustó mucho. Dice. Gustaron uno al otro. Se comprometieron. Dice. Con una niña de Toronto. Y su apellido es Rich. Hay que saber cómo pedir. ¿Sí o no? Pero se cumplió. Mamash. ¿Sí o no? A rich girl from Toronto. Cumplió. 10 de 10. No sé si era exacto lo que tenía en mente. Pero ahí se dio. La fuerza de cuando pedimos uno por otro. No estoy solo pidiendo por mí. No estoy solo viviendo por mí. Algo más grande. Ya eres jesed. Hay que abrir las puertas del jesed. Hay que estar preocupados de qué está pasando a nuestro alrededor. Concepto tan fuerte. Binyamin y Yosef se encuentran. Dice Raffrand. Que hay dos tipos de lágrimas. La Gemara trae. Que cuando se reconstruya. Vesatashem Bekarov. El tercer Veta Mikdash. Ya no van a haber más lágrimas. Ni de alegría. Ni de tristeza. ¿Por qué no? No. Al revés. Queremos muchas lágrimas de alegría. Esas son lo máximo. ¿Verdad? ¿Por qué no más lágrimas de alegría? Dice Raffrand. Que alegría. Implica. Que hubo tristeza. Pensemos en los momentos. Cuando uno llora por alegría. Una persona le costó mucho encontrar Shiduj. En la Juppah. Hay muchas lágrimas. Una persona que lo hará y no está enferma. Pero después se mejora la enfermedad. Hay lágrimas. Porque hubo dificultad. Fue difícil llegar a ese momento. Y ahora están ahí en ese momento. Hay lágrimas de alegría. Porque hubo dificultad en el camino. En un mundo perfecto. En un mundo con Beita Mikdash. En un mundo donde Hashem está acá. Morando entre nosotros siempre. En su máximo nivel. No hay espacio para lágrimas de alegría. Porque no hay tristeza. Yosef y Benjamin se juntan. Y hay alegría. Pero es una alegría incompleta. Porque es una alegría donde no hubo hermandad. Es una alegría donde estuvieron décadas separados por Sinat Hainam. Porque había odio entre hermanos. Porque no estaban preocupados unos de los otros como debieron haber estado. Entonces qué rico nos vimos. Pero cuántos años juntos perdimos. Cuántos años que pudimos haber estado compartiendo. Cuántos años que pudimos haber sido uno. Y lo perdimos. Porque no estábamos juntos. Y no podían evitar llorar. Porque eso se va a repetir. La destrucción del primer templo. La destrucción del segundo templo. Porque tantas cosas vienen al mundo. Porque no estamos juntos. Esas son las lágrimas del momento. Lágrimas de alegría seguro. Pero con tristeza. Y esa tristeza es. Que no éramos un solo pueblo. No éramos una sola nación. Estamos en una generación en la cual tal vez. La búsqueda de alegría. Es de las búsquedas más difíciles. La gente ni sabe lo que es la alegría. Está tan difícil vivir una vida de alegría. Pirkeabot viene a darnos un tip importante. Pero hay que entender el tip. Pirkeabot nos dice. ¿Quién es el rico en este mundo? Aquella persona que está contenta con. Con su porción. Abelí Mansur una vez dijo algo. Me lo cambió la forma de verlo. Dice. Bejelko. Con su porción. La persona que siempre se trata a mi porción. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto me falta? Como usted, esa persona no está feliz nunca. Estoy contento de la porción del otro. Olvídate. Rico. ¿Qué te falta? ¿Cuánta gente hay alrededor que puede ayudar a tener un mejor Helec? A estar un poco más alegre. ¿Estás preocupado de la alegría del otro? Vas a ser la persona más feliz del mundo. No necesito traer evidencia. Vayan a la puerta. Miren como cada persona que está acá. Ya eres Jesús. Preocupado del resto. Miren con la sonrisa. Miren con la alegría. ¿Alguien ha visto alguna de rabanita acá? De mal ánimo. Siempre, siempre alegría. La persona está alegre de los demás. Está alegre siempre. Preocupado de los demás. ¿Qué puedo hacer por el otro? ¿Cómo me preocupo de otros? Esa persona vive una vida de alegría. Porque siempre hay a quien ayudar. Siempre hay alguien al que podamos apoyar. Y eso nos cambia en nuestra vida para siempre. Pero no hay mejor negocio que preocuparte del otro en este mundo. Le hablé a Rabefraim Shapiro de su alumno. Les voy a decir una enseñanza a Maira Rabefraim Shapiro. Preguntó. ¿En el judaísmo qué optamos? ¿La derecha o la izquierda? No estoy hablando política, obviamente. Por la derecha. Siempre la derecha. Cuando nos vestimos, primero zapato derecho, después izquierdo. Pero también cuando nos lavamos, primero se lava la derecha. Después la izquierda. Cuando nos vestimos, primero el lado derecho, después el izquierdo. Cuando aplaudimos la derecha sobre la izquierda. Que la derecha, que la misericordia, domine por sobre el din, por sobre el juicio estricto. Entonces, de ser así, ¿por qué el corazón está puesto hacia la izquierda? ¿Se han hecho esa pregunta o no? El corazón es bondad. El corazón debería estar en la izquierda, debería estar en la derecha. ¡Será de bondad! Rabefraim Shapiro dijo brillante. No me acuerdo el nombre que él nos citó. Le dijo, no, Javibi. Está en el lado derecho. Solo que no en tu lado derecho. Porque tu corazón fue puesto para la persona que está delante tuyo. Está en su derecha. Si usas el corazón de la forma correcta, está siempre en el lado derecho. Porque tú deberías estar preocupado de la persona que está delante tuyo. Y esa otra persona debería estar preocupada de ti. Y así el corazón siempre está en el lado derecho. Nuestra bondad, nuestro corazón, nuestros deseos, fueron puestos, así anatómicamente, en nuestro cuerpo, en nuestro físico. Para que esté preocupada la persona delante, no para estar preocupada solo de nosotros. El corazón no se llena preocupándose de sí mismo. Ahí está en el izquierdo. Si estoy preocupado del otro, pongo el corazón en la derecha. Ahí encontramos alegría. Ramnathans Vifinko. Como pasa el tiempo, increíble ya. Pero vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ramnathans Vifinko recibió un grupo de empresarios judíos de los top, top, top de Estados Unidos. Entre ellos, estaba Howard Schultz, CEO de Starbucks. Han escuchado todos de Starbucks, ¿verdad? Pequeña empresa, pequeño emprendimiento que se hizo hace unos años. Un monstruo, gente muy grande. Y se sientan delante a este rabo. Con un tema de estado de salud. Pero a alguien que se le vio una alegría, se le vio una fuerza, una potencia. Quedaron admirándonos. Ahora estamos hablando de gente, de genios. Gente muy inteligente. Entonces les pregunta, Ramnathans Vifinko. A estos empresarios les dice, quiero que me respondan una pregunta. Pregunta fácil. Todos acá son judíos. Todos deberían tener la respuesta. ¿Qué aprendemos de la Shoah? ¿Está fácil la pregunta? Está difícil, ¿sí o no? Hay tanto que podemos aprender. El odio que puede haber en el mundo. Lo peligroso que es ser judío. Ramnathans Vifinko dice, yo les voy a decir lo que se aprende de la Shoah. Que una sábana puede tapar a siete personas. Eso es lo que aprendemos. Porque allá les repartían, cada vez que entraban prisioneros, dentro de los campos de concentración, le daban una sabanita, uno y seis sin sábana. Otro más. Seis sin sábana. Y lo que hace alguien, que en verdad tiene el corazón al lado izquierdo, es esconderse su sabanita, que nadie te vea, tal vez te haga para doblarla, y dormir para salvar tu vida del frío. Pero casi no hubo Yehudim que hicieron eso. La gran mayoría la tomaron, buscaron a los otros seis que no tenían y la compartieron. Puedo hacer una pregunta matemática. ¿Cómo caben siete personas bajo una sábana? Preguntarán a Ramnathans Vifinko. Para dos personas no da la sábana, ¿sí o no? Uno está para un lado, el otro la tira para el otro, empieza la guerra, empieza la pelea, me toca a mí, ¿sí o no? Mis niños son pequeñitos, son sadikín, pero me ha tocado la sábana, ¿verdad? Son dos ahí chiquititos, en una escada más gigante, pero la sábana no alcanza. La manta no alcanza, está muy pequeña, ¿verdad? Me la está quitando. ¿Cómo puede ser si caben cinco niños más en esta cama? ¿Cómo caben para siete? ¿Saben cuál es la única forma que una manta te puede alcanzar para siete personas? Que tú estás preocupado de tapar al del lado, en lugar de taparte a ti mismo. Si cada uno de los siete está buscando que el otro esté tapado, así caben. Que era un tan impactado de Ramnathans Vifinko que se acercó, Howard Schultz. Este no está en el documental oficial, le contó parte de su historia, pero este no sale. Escuchen lo que les voy a contar. Le dijo, Rafa, me inspiraste. Acá hay un cheque. Pon el monto que tú quieras para la causa que tú quieras. Está bueno, ¿no? Que después ya le dejé ese de ver si te puedo dar el... Se necesita, ¿sí o no? La necesidad es un gigante, hay que apoyar, tenemos que apoyar. Le dice lo que yo quiera. Para lo que yo quiera, está seguro. Dice, sí. Agarra un cheque. Escribe. Está un poco nervioso ahora. Howard Schultz, ¿qué le va a llegar? Le entrega el cheque. 500 dólares. A nombre del portador. Si Rabino sabes quién soy yo, le dice perfecto quién eres tú. Y sé que ahora vuelves a Estados Unidos. En la época era un desierto espiritual. Bueno, anda a comprarte un par de tefilín y póntelos todos los días. No estoy preocupado de mi sábana ahora mismo. Acá nos la vamos a arreglar. Estoy preocupado de que tú estés tapado. It's not just about me. Ni siquiera solo de mi causa. Será que tenemos que taparnos unos a otros. Tenemos que estar pendientes unos de otros. Eso es un grande en el pueblo judío. Vean cualquier gadol. No hay excepción. Busquen a cualquiera. Y empiezan a escuchar las historias de esos gedolinos. Si estaban buscando taparse a ellos. Si Hashem le dio hojma. Al tipo que estaba ahí. Solo preocupado a sí mismo. 24 horas sin parar. O a personas de sabiduría de verdad. En mi yeshiva, la persona que yo veo que salió con más conocimiento. Conocía a muchos grandes. Pero hay uno que hoy en día es la estrella también de Jajamim. Yo les voy a decir quién era. Yo venía el chilenito sin saber nada de Torah. Yo pensaba que era un gran rabino. Porque había aprendido a leer las letras de Rashi. Eso en Chile. Yo era el gaón de Chile. Llegando. Sabía leer letras de Rashi. Y a la yeshiva mandaron al shiur. Antes de prepararte al shiur más básico. Esto iba a ser por dos preparaciones. Para entrar al shiur más bajo. Venía de Chile. Hubo una persona que me dijo, yo tengo tiempo para enseñarte. Creo que estás difícil. Te voy a enseñar todas las noches una hora. No, no era cobrando esto. Era un compañero de un año arriba mío. Era un bajur cualquiera. Al poco tiempo aprendí que había muchos que les enseñaba una hora cada uno. Un día me vio desmotivado. Me dice, ¿qué pasa? Le dije, que mañana es mi cumpleaños. Estaba solo. 15 años. Normalmente me vienen con ollas. Me festejan. Me cantan. Me traen una torta. Dice, ¿por qué? Él vivía un cumpleaños muy distinto al mío. Le decía, cumpleaños. Un día jizuk. De estudiar. ¿Dónde estoy? ¿Verdad? Yo vengo de otro lugar. Y me dice, bueno. Está bien. Estás acá. La yeshiva. Todo va a estar bien. Me dice, tranquilo. Creo que la mañana siguiente se despertó. Seguí media de la mañana en Teshacharit. Junto a todos los latinos del edificio. Y vino con una torta de cumpleaños. Cocinada por él. Aunque era una shiur. No lo entendía del todo. Pero vino con todos los amigos a cantar feliz cumpleaños. Ese. Ese que no, creanme. El que menos tiempo dedicó para él. Cuando estuvo el tejuto de visitarlo en Yeshiva Admir. Era el top. Era el que estaba dirigiendo a todos los demás. Era el que estaba a la mano derecha. A todos los grandes rabanim. Ahora Rosh Hashivah. Una yeshiva a mi edad. Un Rosh Hashivah en Baltimore de vuelta. Manejando su propia yeshiva. Hashem le da grandeza. Quienes no están solamente tapándose a ellos mismos. Los que están preocupados de tapar a los demás. Todos los años hasta la fecha. Veinte años después. Cerca para Shat-Hukat. Me llega un mail. Rabra Melías Gerardler. Te quería desear un feliz cumpleaños. Veinte años después. Eso es grandeza. Eso es grandeza. Eso es lo que nos trae el crecimiento. Eso es lo que nos eleva de verdad a este mundo. Esa es la prueba. Créanme. Poder dedicar el doble. El triple de tiempo. Dejando. Ignorando a todos. Yo le pregunté. Mir. ¿Cómo es el más alto? En mi época estaba todo el tiempo enseñándole a otros. Dice. Nadie sabe. Porque eso no ha cambiado. Todavía te lo enseña. A todos los que llegan que no saben nada. Ahí está metido él. Ahí está tapando a los demás. Es una justa paurás. Hay tanto que hablar. Vamos, vamos, vamos. Entonces estamos acá. En Shadr Gesset. Con esta misión de abrir los portones del Gesset en el mundo. De no estar enfocado solo en nosotros. Es verdad. De repente uno trae estas historias gigantes. Dice. Wow. Estoy tan lejano. ¿Sí o no? Veinte años después. Mandaron un mail de feliz cumpleaños a alguien. A veces el mismo año del cumpleaños. Se volvía a llamar a la abuelita. Desearle feliz cumpleaños. Así que esto es algo muy lindo. Hay dos grandes heroínas en el Sefer Shemot. ¿Cuáles son las dos grandes heroínas de Sefer Shemot al comienzo? ¿Alguien lo dijo más fuerte? Shifra y Pua. Shifra y Pua. ¿Correcto? Yohéved y Miriam. Yohéved y Miriam. Yohéved y Miriam. Yohéved y Miriam. Shifra y Pua. Eran las encargadas, las parteras. Las que salvaron a los bebés judíos que iban naciendo. ¿Y por qué la Torah la llamó Shifra y Pua? Famoso Rashi. Rashi dice así. Shifra porque era Meshapéret. Ella embellecía a los bebés. Ella hacía que los bebés se vean más lindos. Y además de eso, Sheparú Berrabu que multiplicó y fructificó al pueblo judío. Dos explicaciones. Los hacía verse lindos y salvó a toda la dinastía de Amisrael. Dos razones. Y Pua. Ambas vienen de Pua de llantos. Una era, calmaba los llantos del pueblo judío. Y la segunda es que tenía llantos de Ruah Jacobesh. Dice Raffran, qué interesante el Rashi. Qué lindo el Rashi. ¿Qué pensarías que las hizo grandes a ellas? Mira, una de ellas salvó a miles de miles de niños judíos de ser asesinados. Pero eso no lo dijo Rashi. Rashi dice una. ¿Se acuerdan la otra? Limpiaba a los bebitos. Que se vean lindos. Lo alegraba. ¿Sabes la otra? La otra. Olvídate el nivel de Ramanite. El nivel de profetiza que era. Ruah Jacobesh en llantos tenía. Pero eso no lo hizo Pua. ¿Sabes por qué era Pua? Calmaba los llantos del bebé. La gente grande no se hace grande por sus acciones grandes. Se hacen grandes por sus acciones pequeñas que los llevan a ser actos de grandeza. La persona que está preocupada del detalle en el de al lado. Esas personas ayer les abre la puerta de la grandeza de verdad. Las personas que no viven por uno, que están pendientes del otro. Estamos acercándonos. Miren que bueno el tip. No estoy diciendo que hagan exactamente esto, pero es el concepto. Había un jazid. De Rabaron Kotler. Lo que más quería era poder rezar cerca de él. Era difícil llegar a ese nivel de grandeza. Acercarte a alguien tan grande, una figura tan grande. Estaba ahí en su Yeshiva. Estaba rezando y fue colándose para adelante de a poquito. Así me imagino a todos los latinos. ¿Sí o no? Uno tiene un asiento y va de a poquito, un poco más adelante, un poco más adelante. Logró llegar para la Nehila de Yom Kippur. Primera fila. Delante de él, Rabaron Kotler. Se siente tan inspirado. Alguien que va a rezar una Nehila y afecta. Cuando uno está rezando con gente que está llorando, pidiendo, rogando. Va a ser la Nehila de Yom Kippur en el mejor lugar posible. Y justo antes de empezar la Nehila se da vuelta y le dice. ¿Te puedo pedir un favor? Rabaron Kotler. Justa te Nehila pedirme un favor. Claro que sí. Dime. ¿Qué necesitas? Y dice, escúchame. En el edificio al lado hay un señor mayor. Está viejito. Y por salud no puede venir a la sinagoga. Va a hacer Nehila solo. Que no haga Nehila solo. Anda a acompañarlo a hacerle a Nehila. No, qué favor es ese, ¿verdad, Rab? No me hagas eso. Dice, pero Rab. No sabe cómo decirle que no. Entonces le dice, pero Rab. Nehila de Yom Kippur. Rabaron Kotler se le desfigura la cara. ¿Qué? ¿Qué? Te estoy hablando de un jesed para un elter yid, para un señor mayor yehudí. Y tú me estás hablando de Nehila y Yom Kippur. Te vas a perder esa oportunidad. Tú me traes a Nehila y Yom Kippur. Te estoy hablando de un jesed gigante. ¿Qué puedes hacer? Me hablas de Nehila y Yom Kippur. El joven entendió perfecto. Se iba a enseñarse a su vida. Se dio media vuelta y fue a tapar al otro hombre. La mejor Nehila que pueda haber tenido en su vida. Preocupado del otro. No solo de mí Nehila, no solo de yo llegar a la puerta. Preocupado de él de al lado. Cuántos malos decretos, sin duda, se le quebraron ese año. Estimados, se nos acerca la hora de cierre. Y quiero cerrar con esto. El Bobo Berreve. De los grandes, el Bobo Berreve. Una persona que persiguió el Shalom toda su vida. Le tocó hacer sandak. Algo que le tocaba muy seguido. Y tomó el bebé. Fue al sandak. Fueron a una ciudad mitzvah a comer para la mitzvah después del Milán. Y dijo, me gustaría contarles una historia. Antes de dar mi drashah. Y se paró. Voy a tener la hora precisa. Y se paró. Y contó la siguiente historia. Hubo una pareja. La pareja se llamaban May y Rivka. Muchos años sin tener hijos. Décadas sin tener hijos. Muy difícil. Lucharon. Intentaron. Se estaba poniendo muy difícil la cosa. Entonces Rivka empezó a dedicar su vida. Iba a tantos hospitales o a los doctores a revisarse. Que aprovechaba el camino. Y trataba de ver si podía ayudar en algo. Siempre preguntaba. Hey, hay algo en lo que puede ayudar. Podría visitar a alguien. Podría llevar un vaso con agua a alguien. Siempre estaba ahí pendiente. Yudíme en las distintas clínicas. En los distintos hospitales. Hasta que apareció uno del staff. Era un staff inoficial en el lugar. Y Rivka cuenta que en una ocasión entró a un cuarto. Y estaba en este cuarto. Una señora. Se veía muy amargada esta señora. Dice. Hola. ¿Está todo bien contigo? Esta mujer mayor la ve y le dice. ¿Qué te importa? No es la bienvenida más amable que se esperaba. ¿Sí o no? Dice. ¿Por qué tan así? Escucha. Solo quiero hablar contigo. Bien. Pero yo no quiero hablar contigo. Por favor sal del cuarto. No estás vestida como que el personal del hospital no tiene nada que hacer acá afuera. Dice. Por favor dime qué pasa. Vengo acá para alegrarte. Soy buena en esto. No me interesa. Fuera. Y Rivka como buena mujer judía le dice. No me voy. Y entra. Saca la silla que estaba ahí para la doctora. Y se sienta en la silla. Y dice. No me muevo de acá hasta que me digas. What's your problem? Dos mujeres. Tercas. Necias. Una con la otra. A ver quién gana. Si tú estás aquí esperando el día entero. Tengo el día entero. No he podido tener hijos. Así que. Tiempo tengo. Tres horas. En silencio. Y después de tres horas esta mujer dice. Ok. Si te digo te vas. Maybe. Le dice. Tal vez. Yo fui abandonada de pequeña. Me casé. Tuve hijos. Mi esposo me dejó. Mi hijo me tiene embotada. Toda persona a la que me ha acercado me han abandonado. No me interesa relacionarme con nadie porque yo sé que la amistad no existe. Con la persona que me acerco se aleja. Sí es posible que el problema soy yo. Y por eso mismo no me interesa saber nada de nadie. La persona que yo conozco me va a dejar. I'm not interested. Rivka escucha. Dice. Te voy a cumplir mi palabra. Me voy a ir. Pero quiero que sepas que voy a volver mañana. Y quiero que sepas que yo no te voy a dejar. Yo me quedo. Al día siguiente volvió Rivka. A ver. Esta mujer amarga que la había tratado horrible. Volviste le dice. Con una mini sonrisa. Es una señal. No sé señal de qué es. Pero estamos iluminando el mundo. Era una sonrisa. Estaba contenta. Que volvió. Le cumplió su palabra. Al día siguiente vino de nuevo. Esta vez se abrió un poco más. De a poco se fueron conociendo. Se fueron hablando. Cada una contando su historia. Sus desafíos de vida. Wow. Se iluminó la sala. Me encantó. Para el último minuto. Me gustó. Me gustó. Siguió yendo. Y se hicieron muy cercanas. Muy, muy, muy cercanas. Pasaron meses así. Muy cercanas. Hasta que Rivka un día está caminando. Y la llaman del hospital. Le dicen. Necesitamos que corras al hospital. La señora. Tu amiga. Está en sus últimas. Estaba enferma. Está en sus últimas. Corre. Te quiere ver. Se asusta. Va corriendo. Llega a tiempo. Llega a tiempo. Baruj Hashem. Esta señora la ve. Y dice. Rivka. You saved my life. Me salvaste la vida. Me salvaste la vida. ¿Qué hubiese hecho sin ti? Me hubiese ido amargada de este mundo. Cuando yo lo que vivía en mi vida fueron los tiempos que te conocí a ti. No sé cómo agradecerte. Llevo mucho tiempo pensando en qué puedo hacer por ti. Y le dice. Escúchame bien. Tú entraste a mi pieza. Te sentaste acá. No te moviste. Tres horas en silencio. No te moviste. Necia como eres. Hasta que yo me quebré y te dije lo que tú querías escuchar. Escúchame bien, Rivka. Le dice. Estoy camino al cielo. Me van a sentar en la corte celestial. Yo también soy necia. No me voy a mover de la silla. Hasta que me digan. Que a ti. Te van a dar. A tu bebé. Aunque me tenga que quedar en la eternidad sentada. Y dice el Bobo Berrebe. Ese bebé. Es este bebé. Tengamos el Zehut. De abrir todas las puertas de Gésed. Todos los Shares Gésed. Para que se abran todas las puertas del Shamaim. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias por Shares Gésed. Hay que apoyar este lugar. Hay que apoyar esta institución. Hay que apoyar la Rabanit. Muchas gracias por todo. Gracias por ver el video.